Hola, bienvenidos a mi vídeo. Este es un vídeo en el que doy un pequeño consejo general como para cada signo todos los meses. Este vídeo concretamente es para el mes de abril para el signo de cáncer. Decirte cáncer que es un momento en el que puedes estar replanteándote muchos proyectos de futuro, repartiendo replanteamientos sobre todo de futuro, ya que Urano o Marte se encuentran en tu casa 11. Asimismo puede ser un mes en el que te replantees mucho lo que son tus intenciones. Debes de tener claras cuáles son tus intenciones, tus proyecciones de futuro, tus metas, a dónde quieres llegar y puede ser un mes en el que aclares bastante también intenciones en relación a cómo te relacionas con algunas personas o las intenciones mismas que tú tienes en tu vida. Es un momento ideal para realizar algún tipo de estudio o para estudiar o hacer algún viaje largo incluso o plantearte hacer algún viaje largo para los próximos meses porque, como te digo, será un mes muy enfocado en pensar en tus planes de futuro. Y, bueno, líneas generales es un poco un consejo general para este mes. Si tienes alguna duda puedes consultarme de manera más específica, concreta, con tu carta astral en Combi identificador aquí abajo. Que tengas un buen mes.